En mis manos Porque yo corté mis alas Y el piste que me daba Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otros cielos Porque me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpis Te me cansé Vete a volar Vete a volar A otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro No quiero nada No quiero nada Ya no vuelvas A buscarme No tengo nada que darte De tu alpis No tengo nada que darte No tengo nada que darte No tengo nada que darte